Hola, hola a todos mis queridísimos permisados, ¿cómo se encuentran hoy chicos? Bien, estamos por aquí de vuelta de regreso con lo que viene siendo pues el Albion Online Me encuentro aquí con uno de mis tres PJs, me encuentro con Art Miss Pues bueno, que fue con la que les había mostrado, creo que fue con ella o fue con Kotori No me acuerdo con cuál fue que les había mostrado Pues ciertas cositas así de lo que hemos venido pues armando Creo que de hecho fue con Art Miss, me parece que sí, me parece que sí Y pues nada chicos, como se habrán dado pues de cuenta por el nombre del gameplay Pues hoy les vengo a mostrar cómo se puede pescar, cómo es la pesca, qué va de esta cosa ¿Es productivo o no es productivo? ¿Es beneficioso o no? ¿Puedo vivir de la pesca acá dentro del Albion? ¿Y qué carajos puedo hacer aquí con la pesca? Pues bien chicos, primero que nada déjenme decirles que la pesca Pues al igual que todas las cosas, todas las ramas de aquí, del árbol o de la tabla de destino Pues es uno de los recursos que no estaban implementados directamente desde que iniciaron pues el Albion Según he venido pues investigando Sino que fue de un parche a otro que lo decidieron implementar Así que lo colocaron como si ustedes estuvieran subiendo cualquier tier de armaduras O algo así por el estilo, como si estuviera subiendo, bueno, de las armaduras desde tier 4 en adelante Ya que cuando ustedes llegan a tier 4 de lo que viene siendo la pesca Pues ahí para poderlas ir subiendo pues es exactamente el mismo sistema de niveles Que igual que las armaduras, bastones, armas, herramientas, etcétera, etcétera, etcétera Pues bien, ¿Es provechoso o no es provechoso? La verdad sí chicos, es un recurso bastante utilizado por así decirlo Aparte de que es muy divertido y muy entretenido Recolectar pues lo que viene siendo la pesca por así decirlo La verdad es bastante provechoso en el sentido en el que los recursos Con lo que se puede hacer la pesca o lo que se puede hacer con lo que se pesca Que es con los pescaditos, pues se vende bastante bien Incluso si tú decides vender pues el mero pescado por grandes cantidades Pues también se vende bastante bien Es decir, véndalo como lo vendas, se vende bastante bien Se vende espectacular Aparte de que lo podemos triturar para poder hacer ciertas comidas Y pues esas comidas también las podemos vender de la forma fenomenal Incluso es más, pueden vender lo que viene siendo el pescado triturado Que pues viene siendo este de acá Que es pescado pescado, ¿Vale? Y como se hace, pues es simple Nada más ustedes van y pescan y pues ya está Lo que viene siendo pues el set de pesca Consiste en estas armaduras Consiste en la varita o en la vara de pesca Y consiste también en unos pequeños cebos Las cuales nos ayudan también lo que viene siendo pues Como para atraer los peces un poco más rápido Acá dice Objeto consumible, úsalo para atraer los peces de forma más rápida Así que es bastante provechoso Fuera de eso, la verdad los cebos no son muy caros Y aparte de eso, cada vez que utilizamos un cebo Este nos va a dar 10 mini cebos Es decir, tenemos 10 veces para lanzar el anzuelo Y nada más se nos va a consumir un solo cebo Así que sale bastante genial, por así decirlo Así que pues nada En la parte de pesca la verdad chicos Hay muchos territorios Las cuales es bueno pescar Sino que pues territorios como por ejemplo Marlock, territorios como Deathford Y territorios como Limhuts Que pues son un poco boscosos Y que la verdad pues cuentan con bastantes fuentes hídricas La verdad son los mejores Por así decirlos, pues para la pesca Aunque territorios como Breedwash Y Deathford, perdón Y Forest Sterling También tienen un poquito de fuentes hídricas Por así decirlo Tienen sus pequeños charcos y todo Pero pues no es así en mayor escala Que digamos como lo que tú puedes encontrar En las otras tres Que ya les acabo de mencionar Vamos a mirar ahora la viabilidad De lo que vienen siendo los pescados Por ejemplo, digamos yo aquí tengo Ya directamente lo que es el pescado picado Digamos que nos pongamos a vender 999 O sea, digamos vamos a vender un paquete Que tanta utilidad yo le puedo ganar Si sé que se vende en 110 la unidad Nada más un paquete le podemos estar sacando Alrededor de 110 mil de plata Imagínate tantísimo que se le puede llegar a sacar Y ahora pongámonos a mirar por ejemplo Digámonos el pique azul Digamos, vamos a buscar este pescado El pique azul Mira, cada uno se vende en 340 Digamos que tenemos una suerte súper tremenda Y en el lago donde nos encontramos Pues solamente salen puros piques azules Ya que recuerden En cualquier lago les pueden salir Cualquier cantidad de pescados De tier diferentes De tier 2, 3, 4 Y pues también dependiendo del nivel de la zona En la que ustedes encuentran Si están en una zona de T5 Por así decirlo Pues el máximo que van a sacar ahí Es de T5 Y así sucesivamente Pero entonces digamos El de pique azul está en 340 El paquete se estaría vendiendo Alrededor de 340 mil 600 de plata Cosa que es una bestialidad Aunque pues bueno Obviamente pues conseguir Estas grandes cantidades De este pescado De este animalito Pues la verdad Son bastantes complicadas O demoradas de conseguirse Lo que más recomiendan chicos Es con los pescados De tier 4 hacia atrás Pues es incluso Hasta de tier 5 también Porque dicen Que los que más venta O más promueve la venta Por así decirlo Son los de tier 6 en adelante Hasta tier 8 Dicen que lo mejor Es consumirlos Ya que todos estos pescados Nos generan fama Podemos ganar fama Al consumirlos Con lo que viene siendo La parte de la recolección De pesca Es decir Si consumimos un pescado Pues se nos va a incrementar Acá lo que viene siendo La fama por el especialista De pesca Y la fama por pescar Y pues bien Y ahora ¿Cómo lo podemos triturar? Pues nos vamos a tener Que dirigir a una carnicería Puede ser una carnicería De maestro De iniciado En fin En cualquier carnicería Nos pueden hacer Allí pues esta labor Y por acá pues me encuentre Ya con una Vamos a tradiar con ella Y acá tenemos de antemano Lo que viene siendo El pescado picado Y ahora pues tenemos Que buscar Aquí entre las múltiples Pestañas Pues los pescados Que nosotros queremos Para triturar Como se dan cuenta Incluso hay pescados De tier 1 Así que imagínate Las cosas que nos pueden salir Por ejemplo digamos Si yo trituro Uno de este Me van a dar Dos De pescado picado Dese en cuenta Que me va a incrementar De 4 a 6 Y de 6 a 8 Y de 8 a 10 Y si digamos Yo trituro De un tier Un poco más alto Digamos de tier 3 Pues me van a dar 3 Y de tier 4 Pues me van a dar 4 Así que imagínate Lo tan rápido Que podemos conseguir Pescado picado Y pues que también se vende Ahora Vámonos A una zona Para enseñarles Cómo es la pesca Y lo divertido Que puede llegar a ser Subir la pesca Pero pues bien Antes de mostrarles El paso De la pesca De cómo es pescar Y todo ese tema Pues quería mencionarles Chicos Que a diferencia De los otros recursos Pues bueno Aparte de la piedra Porque la piedra Es un recurso Bastante importante Por así decirlo Ya que con este Se puede llegar A hacer las construcciones Las edificaciones Y pues siempre Se utiliza muchísimo Y es un recurso También bastante Comerciable Por así decirlo A diferencia De los demás ¿Vale? Por lo que viene siendo La pesca También es un recurso Bastante Utilizable Bastante primordial Por así decirlo Ya que con este No solamente Tenemos por así decirlo Comida Para nosotros Rejuvenecer La vida O recuperar salud O recuperar En el estado O como ustedes Le quieran llamar Sino que también Sino que también Pues sirve Digamos Para hermandades Grandes O guilds O incluso Para cualquier tipo De hermandad No importa el tamaño Ya que con estas Se pueden hacer Un poco de comidas De mejor tier O de mejor calidad Pues para que nos den Algún beneficio extra Como por ejemplo Puede ser un poco Más de protección De armadura Un poquito De golpe Un poquito De Más rejuvenación Y todo ese tema Y pues así Se lo pueden dar A otros compañeros Del mismo Del mismo gremio Por así decirlo Que de pronto Pues vayan a hacer Alguna adjunción O vayan a hacer De pronto algún party De PK O algo así Por el estilo Uno nunca sabe Yo por acá Pues tengo equipado Tres carpas Creo que si Son tres Si Son tres carpas De tier 2 Y de 50 Chicos Como me va A obtener Fama Al yo comérmelas Me van a dar 10 de fama Otros 10 de fama Y otros 10 de fama Prácticamente casi No se percibió Muy bien La subida Acá Lo que viene siendo Pues la reputación Perdón La reputación No Lo que viene siendo La subida De fama Perdón No se apreció Muy bien Porque pues es muy poco ¿Vale? Pero pues entre mejor El pescado que comamos O sea Si comemos uno De tier 3 De tier 4 5 Y así sucesivamente Pues más fama Nos van a dar Aparte de que Cada pescado Que nosotros recolectemos Dependiendo de que Tan raro sea Pues nos pueden llegar A dar mucho Como poca fama Por ejemplo Cuando tú recolectas Almejas Pues te van a dar 100 puntos de fama Y toda esa fama Se aplica Única y exclusivamente Pues a la rama De la pesca Ahora bien Vamos a equiparnos Nuestros cebos Las cuales Pues yo aquí Ya los tengo equipados Y los vamos a activar Con la tecla Número 1 Como ven Pues acá Me acaba de decir Que pues se aumenta La velocidad De mordida Del pescado En 50% Y ahora pues Vamos a utilizarlas En cada zona Pues pueden encontrar Como acá Unos pequeños Piques De pescados O que están ahí Como sondando Por estas partes Rondando por estas partes Creando como Una pequeña onda Pues es como Para decirte Oye güey Acá hay un pescado Bastante interesante Bastante bueno Aunque no siempre es así Pero pues en su gran mayoría De veces Si lo es Ahora lo que tenemos que hacer Pues chicos Es lo siguiente Obviamente Igual que cualquier otra herramienta De recolección Nosotros no la equipamos Si no la dejamos En las bolsas En el inventario Y lo que tenemos que hacer Es pues mantener Un poco presionado El click Y pues ahí Ya se va picando Y aquí tenemos El minijuego Lo más divertido Que hay Acá en la pesca Tenemos que ir Tirando nosotros mismos El anzuelo Pues para que El pez Se nos venga Por así decirlo Si nosotros No tiramos del anzuelo Y dejamos que el pez Se salga de la zona verde Pues el pez Simplemente va a romper El sedal Que es el nylon De la caña Y pues se nos va a escapar Y pues vamos a perder Uno de los 10 tiros Uno de los 10 cebitos Que tenemos pues acá Para utilizarlo Entonces Es bastante interesante Ya que tienes que estar Muy pero muy al pendiente De estar recogiendo El pescado Entonces Tienen que estar dando Click Sueltan Click Sueltan Click Sueltan Click Sueltan Y pues nada chicos Ahora si Espero les haya gustado No olvides regalarme un like Suscríbete al canal Y pues nada Yo los dejo Nos vemos Hasta una próxima Chao Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil